Con casi 400 metros es una de las escaleras mecánicas más largas del mundo al aire libre y han sido inauguradas en las Independencias, un humilde barrio que trepa las laderas del oeste de Medellín. Sus 12.000 habitantes ya no tendrán que subir los 350 peldaños de las antiguas escaleras y las personas con movilidad reducida se podrán plantear bajar al centro. ¡Qué maravilloso! Un sueño hecho realidad. Y fue de las primeras que las estrené. En los años 90 fue el tren metropolitano. Poco después llegó el Metrocable y ahora estos senderos de conexión, como se ha denominado al proyecto que se abre paso entre casas humildes de Chapa y Uralita, consolidan a Medellín como el referente en el mundo del urbanismo social.